La gente está harta de estar alto y aquí lo que hacemos es que cambiamos los actores por un ratico, pero es el mismo sistema. Ahora tú como opinadora, ¿qué tú puedes? Porque puedes medir la balanza, lo que era el PLD y estos tres años. ¿Con cuál te quedarías? Con ninguno de los dos. Tú me trajiste aquí porque yo soy una gente clara, ¿verdad? No, porque tú claro. Te voy a decir lo que usted quiera, porque usted tiene derecho a decirlo y sus opiniones son sus opiniones. Así es. Tengo el placer de conocerla porque no la conocía personalmente, pero sí ya la había consumido bastante. Yadira Marte, activista social. Y bueno, ahí vimos un poquito de conocerla, de ver cómo es esa mujer tan intensa, pero con palabras muy claras y muy directas. Buenos días, señorita. Buenos días. Bueno, gracias por ponerme el sello de nuevo de señorita. Bueno, yo soy señorita, mi amor, de espíritu. ¿Y quién me lo quita a mí? De espíritu. Gracias, gracias por la invitación. Realmente muy agradecida y esperando que este contenido pueda ser de beneficio para todos los ciudadanos dominicanos. Bueno, yo espero. Por lo menos trato todo. Hago todo lo posible realmente. Yadira, ¿qué te motiva a ti? Porque tú tienes otra profesión. Comenzar a ser esa activista social y querer involucrarte en opinar y decir qué es lo que está pasando. ¿En qué año y qué día y cómo fue que surgió esa primera vez? Porque eso salió un día que me imagino que tú dijiste, espérate. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Mira, yo sigo mucho a un neurocientífico. Se llama Mario Alonso Punk. Ese hombre yo lo admiro y yo admiro a pocas personas en este mundo. Yo estaba harta de estar harta, que es un término que él utiliza. Yo tengo una empresa en el sector de Zona Franca. Tengo 10 años ahí. La empresa Business House Sourcing Solution. Y la empresa utiliza un carnet de exención porque yo estoy acogida a la ley 890. Y resulta que el PLD, lamentablemente tengo que decirlo así, ya estaba en un nivel de ego de poder demasiado alto. Y empezaron a retener los carnets de exención, lo que quiere decir que yo normalmente compro mucha mercancía en el mercado local, pero como estoy con esta ley, para poderla vender dentro del sector y que esto se pueda exportar, yo tengo que tener ese carnet para que tumbe la exención del 18. Ellos lo pusieron en hall, porque aquí había un grupo de empresarios, que me voy a reservar el nombre, que estaban utilizando el carnet para hacer villas, para hacer muchísimas cosas. Pero como todo aquí se maneja con las relaciones, nosotros los pequeños que teníamos estos pequeños negocios, pues ellos empezaron a retener los carnets. Incluso cuando yo llamo a la DGI, al Ministerio de Hacienda, para confirmar que mi carnet estaba listo, lo que me dicen es, tu carnet está listo, pero yo no estoy autorizada a entregarlo. Entonces, en ese proceso, yo duré ocho meses, en esperar mi carnet, inventándome estrategias de no colapsar, pero yo tenía un cliente, un judío y un sirio de Miami, y yo le hacía un outsourcing a ellos, y yo tenía como cinco millones de dólares en mercancía, que yo le manejaba la gestión a ellos. Pues te quebraron. Casi. Entonces, en ese proceso, fue tanta la indignación, y fue tantas las veces que fui, que llegó un momento en el que yo, miren, se lo juro aquí, porque me llega ese sentir de impotencia. Eso fue lo que detonó. Eso fue lo que detonó. Entonces, yo me pasé cinco horas esperando a la persona de Hacienda en ese momento, y ella estaba para el salón, y eso me fue como llenando de un espíritu de indignación, pero yo digo, ve acá, primero. De esa loba dormida que estaba tranquila. Yo soy una persona que lo único que estoy tratando es salir adelante. Trabajé para muchas multinacionales, no he pasado por procesos en los que nadie me haya dado nada por cuña, sino que he adquirido lo que he adquirido por mis méritos. ¿Cómo es posible que gente en chancleta, y me van a excusar, con gente con menos educación que yo, con menos preparación, me ponga a mí, o sea, mi proyecto, mi deseo de echar para adelante, como emprendedora y más mujer, o sea, que yo tenga que pasar por esto? Bueno, cuando yo entro a la oficina, ya yo había hecho un video que, si lo buscan en YouTube, le invito a todo el mundo que dice, mujer se desahoga. Ese video duró como 30 minutos, y realmente yo entré en un colapso porque yo dije, wow, o sea, se me va a ir el cliente, me voy a ir a pique y todo. Y cuando yo llego allá, la señora me dice que la razón por la que mi carnet estaba detenido era porque a Danilo no le había gustado mi video. Y yo le dije, mire, me dijo ella textualmente. Y yo le dije, mire señora, le voy a decir una cosa. Yo tengo dos años que no le hablo a mi papá. A mí me importa que a Danilo no le haya gustado ese video, porque ¿quién es Danilo? Danilo es un servidor público. Y los políticos aquí, el pueblo le ha dado un valor que ellos no tienen. Nosotros somos quienes pagamos todos los sueldos y todas las cosas que se hacen aquí. Porque, ¿qué es el Estado? El Estado es un ente... ¿Y quién fue esa señora? No recuerdo, crea que era un nombre con rosa, algo así. Porque a veces ni los presidentes se enteran y es un funcionario que dijo, que fulano dijo. Y ahorita ni él vio el video ni se enteró tampoco. Bueno, pero tú sabes, muchas veces... Pero eso detormó. Eso fue lo que ella dijo y yo lo estoy repitiendo tal cual. No tengo razón para mentir. Claro, claro. Gracias. Gracias. Gracias.